Gustavo Petro pretendió movilizar a la ciudadanía que no lo acompañó, a pesar de los bonos y de las órdenes dadas por distintas entidades a sus funcionarios. Lo que vimos fue el reflejo de lo que indican las encuestas, al mostrar una rápida caída en la favorabilidad y aprobación del gobierno de corte socialista. Un discurso desde el balcón de más de una hora y 35 minutos para hablar de lo mismo y convencer a los asistentes a defender lo que no conocen. El populismo de Petro en un balcón de la Casa de Nariño, con un tono al estilo de Chávez o Maduro, no es nada diferente al reflejo de un hombre abrumado por la desaprobación y el despertar de un país que sabe que las cosas no van bien. También, Colombia entendió que en la Casa de Nariño está quien solo se ha preocupado por cumplirle afanosamente a los terroristas con la supuesta paz total y a los criminales de primera línea con volver los gestores de paz. Petro se equivoca al amenazar con violencia si no se aprueban sus reformas, en su mayoría abiertamente inconstitucionales. En cambio, el 15 de febrero, la Colombia sin burocracia, sin buses y sin pago se hizo sentir en las calles. La salida masiva de miles de ciudadanos son la muestra de un país vivo que no pierde la esperanza de una democracia sólida y respetada. Las amenazas de Petro no son más que el desespero de quien no ha logrado el apoyo de los que supuestamente votaron por él. Él está acostumbrado a la violencia, nosotros no. Nuestra política es con ideas y propuestas reales para construir un país con seguridad, libertad y orden. No se ha resaltado como conviene el primer centenario de la misión Kemmerer. Año de 1923, general Pedronel Ospina, presidente de la República de Colombia por el Partido Conservador, contrató la misión Kemmerer. Era la época en que empezaba a rondar el dinero de la indemnización que nos pagaron por Panamá, los cuatro pesos que nos pagaron los Estados Unidos por quedarse con Panamá. Y el presidente Pedronel Ospina fue un hombre de progreso, de grandes iniciativas, un hombre que transformó la vida del país, entre otras, trayendo a Colombia la misión Kemmerer, una misión que no solo estuvo en Colombia, estuvo en varios países de América Latina, trayendo la modernidad a este continente, trayendo los principios tutelares de una banca central, de una Contraloría General de la República, de unos títulos, valores que circularían para mover la riqueza nacional. Todo eso lo hizo la misión Kemmerer en el año de 1923. Les repito, Banco de la República, superintendencia bancaria, los comienzos de la banca comercial y de la banca de desarrollo inclusive, y la ley de instrumentos negociables que se convertiría 50 años después en la ley de títulos valores que se incorporó al Código de Comercio, y esto fue hace 50 años, otros 50 años. Pero el país estuvo 50 años gobernado en el movimiento del dinero y en el movimiento de las mercancías y de los bienes por la ley Kemmerer. En el año 73 vino la modificación, vino la ley de títulos valores, con una reglamentación especial, un título especial para la letra de cambio. Hay un libro famoso sobre el particular, que no sé por qué no se ha reproducido lo suficiente, de Gilberto Peña Castrillón, grande jurista, grande especialista en estas materias, sobre la letra de cambio. En América Latina, que sustituyó la letra de cambio, que era parte de la ley que en el año de 1923 se incorporó a la legislación colombiana como la ley de instrumentos negociables. Un libro famoso del doctor Emilio Robledo Uribe sobre el particular. Y bueno, ahí empezó la vida moderna de Colombia. La vida con un banco central. El Banco de la República tiene 100 años. Sí, señor. Y eso se lo deben al régimen conservador de Pedro Nel Ospina. La superintendencia bancaria o superintendencia financiera nació hace 100 años y eso se le debe, sin duda, a este grande de la Casa Ospina, a Pedro Nel Ospina. Tuvimos todos los instrumentos negociables. El cheque, la letra de cambio, los títulos representativos de mercadería, los títulos representativos de créditos masivos, como los bonos, por ejemplo, todo eso se le debe a Pedro Nel Ospina con la misión Kemmerer, un hombre muy notable que recorrió, repetimos, con su misión con varios especialistas de distintos países de América Latina y que fue contratado por Pedro Nel Ospina para que hiciera, fundara los principios básicos de la Colombia moderna. Banco de la República, Contraloría General de la República, Ley de Instrumentos Negociables, los atispos fundamentales sobre la banca comercial, sobre la banca de desarrollo o banca de fomento, sobre los créditos hipotecarios. Todo nace con Pedro Nel Ospina en el año de 1923, hace exactamente 100 años. Es para recordarlo, es para que repitamos con la memoria la historia de Colombia, que le sigamos la pista, los grandes desarrollos financieros del país, el gran desarrollo de la banca moderna, el gran desarrollo del Banco Central, que fue constituido primero como un banco privado, como un banco comercial, pero era lo que llamaba nuestro profesor inolvidable de la materia, el Banco Papá, era como lo llamaba José Vicente Vargas Salgado. Bueno, el Banco de la República tiene 100 años, 100 años la Ley de Instrumentos Negociables, 100 años la Contraloría General de la República, 100 años la Colombia moderna, que se le debe a Pedro Nel Ospina, gran conservador, grande miembro de la Casa Ospina, tío de Mariano Ospina Pérez, que sería presidente de la República tiempo después, y así nace la modernidad en Colombia, con un banco central, con unos bancos comerciales, con una Ley de Instrumentos Negociables, especialmente con la letra de cambio, con los cheques, con los pagarés, títulos representativos de dinero, lo mismo que títulos representativos de mercaderías, que tendrían su desarrollo después y su cumplimiento, 50 años más tarde, con el Código de Comercio. De la Ley de Instrumentos Negociables a la Ley de Títulos Valores, que conocemos hoy, hay 50 años de plazo. La modernidad en Colombia, nace con Pedro Nel Ospina, no hay duda ninguna, después de la Guerra Mundial, vienen estos desarrollos, la construcción de grandes carreteras, pasamos de 500 kilómetros de ferrocarril a 1500, Aquilino Villegas fue un grande ministro, de desarrollo de Pedro Nel Ospina, y esa es la historia moderna del país, que los colombianos generalmente desconocen, porque la historia de Colombia se olvida. Honor a ese grande que fue Pedro Nel Ospina, y a esa misión Kemmerer, que transformó la vida del país, y que le puso un pie en la modernidad, en la modernidad financiera, en la modernidad económica, en un banco de la república como el que hoy conocemos. Y esto hace exactamente 100 años.